Sí, buenos días. Soy el Pastor Mariano Corregimiento del Totumo con la Iglesia Interamericana y agradecido con Percol por esta gran programación que tiene hoy acá y habernos incluido a nosotros en esta programación y esperamos de que sea una gran bendición todo lo que estamos haciendo acá. Para un futuro estamos esperando de que sea realidad esto que estamos haciendo acá. Estamos muy agradecidos con esta entidad, con la ONG, que hoy estamos siendo bendecidos por medio de ella y esperamos que no sea solamente aquí, sino en otras partes del municipio.